Trasbachando Trasbachando Como todo canaveo Que no ve lo que le espera Que no sabe a dónde va Rechazaba Dos consejos por mí Que así fuimos enemigos Por decirme la verdad Siempre fueron Mis mejores compañeros Los muchachos Billonquemos, jugadores Mierdomadas Y con ellos Noche a noche Derrochaba Entre copa, baile y farra Esta vida que se va Trasbachando Conocí La mujer que vos sabés No quisiera repetir Lo que anoche te conté Poco todo la perdí Yo lo de ella conservé Esa foto que está allí Y que ya no quiero ver Vos que todo lo sabés Mañana cuando venís De esa foto la aguantás La espirás o la rompes Para mí lo mismo da Vos hacés lo que querés No la quiero ya mirar Ni pensar lo que ella fue Siempre llega En mis noches de deber Tus palabras de consuelo Aliviar mi soledad Ya no puedo Retornar Estoy vencido Por eso busco el olvido En mi andar en otra noche Es inútil Dar la vuelta en el camino Tendré que seguir en sí De mi vida Que se va Pero hermano De donde yo te estoy Averdecido Ya lo ves Mi buena amiga No hay remedio pa' mi madre La noche En la noche vos conocí La mujer que vos sabés No quisiera repetir Lo que anoche te conté Todo, todo, todo lo perdí Yo lo de ella conservé Esa foto que está allí Y que ya no quiero ver Vos que todo lo sabés Mañana cuando venís Esa foto la aguantás La tiré O la rompes Para mí lo mismo da Vos sosero que querés No la quiero admirar Ni pensar Lo que ya fue